La vida de mi perro, la vida y la casa, que por esta hay otras muchas, como así de saberosa, como así de saberosa, la comida de mi pueblo. La vida de mi perro, la vida de mi perro, la vida y la casa, que por esta hay otras muchas, que por esta hay otras muchas, como así de saberosa, la vida y la casa, que por esta hay otras muchas, como así de saberosa, que dinero, otra cosa. Mi castito te rompan, tus ojos morenas me pierden a mi, jueguito de pena desde que te di, desde que te di, no puedo ni hablar, tus ojos morenas me van a abandonar. ¡Ay, consal, consal, ay, consal, salero! ¡Ay, consal, y sin sal, y consal, te quiero! ¡Ay, consal, consal, ay, consal, salero! ¡Ay, consal, y sin sal, y consal, te quiero!